Star Wars desveló la identidad del hijo secreto de Palpatine y su terrible destino, así era el padre de Rey. Durante la trilogía de secuelas de Star Wars es posible que te perdieras un dato importante, la identidad del padre de Rey Skywalker, Daisy Ridley. El hijo de Palpatine, también conocido como Darth Sidious, se mantuvo alejado del lado oscuro y de los caminos de la fuerza y su presencia no fue demasiado destacada durante la historia principal, pero tuvo un recorrido interesante. Es bien sabido que el maestro de Darth Vader y uno de los Sith más poderosos, emperador del Impero Galáctico, realizó experimentos de clonación gracias a los conocimientos adquiridos a través de los Caminoanos, quienes fueron responsables de la creación del ejército clon de la República. La mayor obsesión de Palpatine era retrasar la muerte lo máximo posible, y esa obsesión unida al concepto de clonación y los experimentos del personaje interpretado por Ian Emesedi Armid, llevó a la creación de Datán Palpatine. Datán Palpatine, el hijo de Palpatine y padre de Rey Skywalker, apareció fugazmente en la trilogía de secuelas y tuvo un horrible destino. Datán fue fruto de los experimentos de Palpatine y la pieza clave de la destrucción del lado oscuro durante Star Wars, el ascenso de Skywalker. En el año 12 antes de la batalla de Yavin, en Exegol, se creó a la abominación mediante material genético de Palpatine. El emperador, como hemos comentado, quería retrasar la muerte lo máximo posible, y para ello quería crear una serie de cuerpos que le sirvieran como recipientes para poder meterse en ellos alargando así su vida mortal, engañando a la propia muerte. Sin embargo, parece ser que ese ser, reconocido como hijo por el propio emperador, carecía de poder y no tenía ninguna conexión con la fuerza, por lo que el Sith tomó la decisión de deshacerse de él, rechazo a esta criatura inútil, pero elijo dejarla vivir. Aunque este hijo sea inservible para mi legado, deduzco que la sangre Palpatine que corre por sus venas quizás sea útil algún día. Al final, resulta que Palpatine terminó teniendo razón. Datan escapó de Exegol y de las garras del lado oscuro y conoció a Miramir, la que posteriormente se convertiría en su mujer y, a su vez, en la madre de su hija, Rey, que más tarde acabaría adoptando el apellido Skaiwou que tras los sucesos de la trilogía de secuelas. Como bien sabréis, la Jedi interpretada por Daisy Ridley si era altamente sensible a la fuerza y, por ello, el emperador ordenó a Ochi de Veston, un alienígena humanoide devoto de los Sith, que matase a sus padres y le trajera a la pequeña. Para protegerla, Datan y Miramir terminaron escondiendo a Rey en Yatku, pero ellos no pudieron escapar de las garras de Ochi y acabaron siendo asesinados. Rey Skywalker va a protagonizar una de las nuevas películas que Star Wars tiene en marcha bajo el sello de Disney, y puede que ahí se ahonde un poco más en su pasado, aunque el plato fuerte será ver cómo se llegó a convertir en una extraordinaria Jedi fundando una nueva orden gracias a las enseñanzas de Luke Skywalker, su maestro.